¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Craneando Videojuegos, una propuesta de Fundación Telefónica Movistar. Mi nombre es Laura y hoy vamos a seguir trabajando en nuestro juego. Vamos a darle nuevo comportamiento a Monkey. Haremos que salte, crearemos una escena y objetos para que él interactúe. ¿Preparados? Episodio número 3 En este episodio seguiremos completando nuestro juego. Los objetivos de este episodio son agregar behavior para que nuestro personaje pueda saltar, seleccionar un background o fondo para nuestra escena y agregarle desplazamiento, agregarle tiles, objetos que interactúan con los personajes, definir colisiones. Abrimos Stencil y seleccionamos el juego que iniciamos en el episodio anterior. Este tiene el fondo blanco y contiene un único personaje. Vamos al módulo actor y hacemos clic en nuestro actor, el monkey. En la pestaña de behavior, hacemos clic en agregar behavior. En controles seleccionamos jump and run para que el personaje pueda saltar. Volvemos a seleccionar las teclas, left, right y le agregamos up. Cargamos las imágenes que corresponden a los saltos. ¡Listo! Nuestro personaje ya puede saltar. Ahora vamos a ver las opciones de background. Para el primer nivel de mi juego voy a elegir un fondo de selva. Hacemos clic en Stencil Forge y seleccionamos el módulo background. Se van a desplegar una serie de fondos que podemos elegir. Elegimos el fondo que más nos gusta y lo descargamos. Una vez desplegado el background, podemos elegir entre dejarlo fijo o seleccionar que se mueva. En la pestaña scroll speed tenemos la opción de ponerle velocidad a los background, si deseamos que se muevan, ya sea de manera horizontal, vertical o en ambas direcciones. Así como podemos decirle si deseamos que el background vuelva a comenzar una vez que se haya recorrido todo. Como un fondo infinito, igual que nuestro juego analógico. Vamos a seleccionar horizontal de izquierda a derecha y una velocidad de 3. Tildamos la opción repetir background. ¡Perfecto! ¡Listo nuestro fondo! Ahora regresaremos a nuestro dashboard e iremos a nuestra siguiente opción. ¡Tilesets! Vamos a crear los tiles. Al comienzo del episodio número 2 dijimos que los tiles forman parte del background pero interactúan con nuestros actores. Nuevamente vamos a Stencil Forge y seleccionamos el módulo tilesets. Se van a desplegar las opciones de los tiles para crear la escena. Elegimos el que más nos guste y lo descargamos. El tamaño de los tiles es de 32 x 32 píxeles, un cuadradito. Podemos elegir un tile o cinco tiles haciendo clic con el mouse y arrastrando el cursor. Seleccionamos un tile y podremos configurar la zona de colisión de nuestro tileset. Por default Stencil nos trae formas de zona de colisión pero si lo deseamos podemos crear la nuestra dándole clic al botón. Seleccionando el signo más que se despliega junto a las zonas de colisión por default podremos crear una caja o un polígono. Es ahí donde configuraremos nuestra zona de colisión poniéndole primero un nombre y después ajustando su ancho y alto. Es así como configuraremos la zona de colisión de cada tileset. De este mismo modo configuraremos todos los tileset que deseamos para nuestro juego. En este caso elegimos el formato cuadrado. ¡Listo! Podemos cerrar la solapa de los tiles. Es momento de preparar la escena. Lo primero que vamos a hacer es clic en el botón de la grilla para tener una mejor visualización de la composición de la escena. Con el cursor podemos seleccionar el personaje y cambiar su tamaño de forma tal que solo ocupe un cuadradito. Luego agregamos el background. Vamos a la ventana layer y seleccionamos el signo más. Hacemos clic en nuevo background y elegimos el fondo que descargamos. En la ventana de layers, capas, el layer cero siempre tiene que quedar arriba del background de forma tal que el fondo no tape las figuras que vamos a colocar. Si quedó por debajo, hacemos clic en la flechita y la capa se va a colocar arriba. Con la herramienta lápiz seleccionamos los tiles con los que vamos a construir el escenario. Si queremos quitar un tile, seleccionamos la herramienta cursor y marcamos los tiles con los que vamos a construir el escenario. Los eliminamos presionando la tecla suprimir. Es el momento de ubicar a Monkey. Para colocar a nuestro personaje en la posición inicial de la escena, seleccionamos nuevamente la herramienta cursor. Y con ella hacemos clic sobre el personaje y sin soltar, lo desplazamos en la pantalla. Ahora pasemos a la siguiente pestaña. Hacemos clic en la pestaña física, en la cual vamos a configurar las propiedades físicas de nuestra escena. Podemos definir la gravedad, ya sea horizontal o vertical. Si deseamos una gravedad como la real, vamos a dejar la horizontal a cero y la vertical a 85. ¡Perfecto! Ya tenemos todo armado para probar nuestro juego. Volvemos a la solapa escena y hacemos clic en testeo de escena, para corroborar que lo que hicimos funciona. Esperamos que compile. Esto puede tardar un poco. ¿Preparados para probarlo? ¡Woohoo! ¡Here we go! ¡Funciona! ¡Increíble! ¡Los felicito! Ya tenemos nuestro primer nivel terminado. ¡Muy bueno! Ya se va pareciendo más un videojuego, ¿no? Para el próximo episodio les voy a dejar un desafío. Van a tener que crear dos escenas más, con sus times y sus fondos. La idea es que podamos generarle nuevos niveles a nuestro videojuego. Pueden compartirnos sus avances a través del hashtag Craneando Videojuegos. En el próximo episodio vamos a crearle un adversario a Monkey. También programaremos el paso de niveles. Generaremos el nivel 2 y el nivel 3. Y por último, agregaremos sonido a nuestro videojuego. ¡Los espero! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!